Hola amigos Patagonia de Supervencia 4x4 bienvenidos al canal bienvenidos a un nuevo vídeo bueno hoy estoy en la casa de la playa miren qué lugarcito ahí está el mar vamos a un pasito del mar se escuchan músicas porque ahí con esa gente, unos vecinos que están haciendo un show musical bueno y hoy porque nos encontramos acá para mostrarles la nueva adquisición y para abrir la nueva adquisición vamos a usar esta Classic Hunter, la Yellow Bomb de Boker y tiene que ver con lo que está acá dentro de la cajita y ya van a saber por qué no sólo porque también es una navaja no sólo también por el tamaño también es una navaja de casa, una clásica por eso los que saben de esto reconocen la cajita amarilla si señor es una Bok y si hablamos de navajas clásicas y de Bok por más que la caja sea grande acá viene una navaja en el tallecito, USA's made Genuine Ivone Hardwood Handled, quiere decir que es de las cachas son de ébano genuino les voy a contar qué es lo que pasó con el ébano y la navaja no es otra que la legendaria en acá en su cachecito Bok 110 hacía mucho, mucho, mucho que quería tener esta navaja vamos a sacar la cajita, esta cajita no nos va a decir, la vamos a dejar en costadito bueno, para los que no la conocen la Bok 110 es una especie de icono americano, es como el encendedor, el Zippo esta navaja se fabricó por primera vez en 1962 y no dejó de fabricarse es una de las navajas más vendidas y más emblemáticas y cuál fue su gran innovación esto el Backlock la primera navaja en tener Backlock y Bok fue el que inventó el sistema Backlock cómo funciona el Backlock bueno, esto es un sistema de muelle como esta un sistema clásico de muelle salvo que tenemos un pivote acá en el centro estos otros que ven acá son para sostener la cacha solamente y este pivote que pasa de lado a lado cuando nosotros accionamos acá liberamos el muelle esto acá tiene un pequeño dientecito que engancha ahí entonces cuando lo liberamos salimos y cuando lo ponemos ahí, trabamos y esto queda como un cuchillo de hoja fija es una navaja de grandes dimensiones quiero que vean la unión de la hoja con el muelle casi no se percibe me pareciera que fuera un cuchillo full tank pero ahí está la unión es súper fiel esto no tiene juego absolutamente nada nada de holgura el nivel de calidad de... voy a prender una luz acá ¿estamos con poca luz? no, estamos bien el nivel de construcción que tiene la calidad de construcción es sorprendente ¿si? todo latón o bueno bronce y muy generosa la cantidad de bronce que han usado acá no es que han puesto poquito han puesto un montón es pesada está todo redondeado está todo perfectamente pulido al tacto es una belleza es una belleza la hoja también es una locura filo que tiene esto filo es una delicia esto es 420HC hard carbon pero el acero porque es un acero común pero ¿cuál es la diferencia que tiene? las POC tienen un proceso de templado hecho por Voss fue el que diseñó el proceso de templado en los cuales ellos las hojas las ponen le hacen un templado primero bajo cero después el templado y después un revenido el revenido también es muy especial con todo eso logran que este acero logre 58 RHS o sea 58 grados en la escala Rockwell de dureza lo cual lo asemeja a cualquier acero de de alta si de alta calidad un acero premium podemos decir que es un acero premium de hecho Voss te deja esta navaja en ese acero y también te da la posibilidad de sacarla en un S30B lo que pasa es que el S30B ya se va a 62 grados de dureza y la misma empresa dice que es muy difícil de afilar ellos te ofrecen si vos compras el S30B el acero en S30B ellos te ofrecen también el sistema gratuito de que cada vez que vos la tenés afilada la mandás a Voss y ellos te la afilan si viviera en Estados Unidos sería algo muy práctico muy cómodo pero viviendo en Argentina es algo que no tiene ninguna practicidad para mí así que yo la prefiero en este acero que tiene excelente retención de filo pueden ver videos de Voss 110 que las golpean contra yunques y siguen cortando las hacen cualquier cosa y siguen cortando esto tiene excelente retención de filo y si la quiero afilar la puedo afilar tranquilamente en mi casa y no hay ningún problema les iba a decir algo del ébano bueno las navajas estas se fabricaron de ébano desde el año 62 hasta el 90 en 1990 por una cuestión de de proteccionismo se dejó de talar el ébano por lo cual no se pudo fabricar más pero recientemente la fábrica Taylor Guitars la fábrica de guitarras empezó un programa para forestar ébano en Estados Unidos creo que en Estados Unidos capaz que lo hacen en África que es donde es natural el ébano no sé dónde tiene el programa pero sí sé que lo tiene y que Vox se asoció a Taylor Guitars para volver a producir las cachas de ébano y las cachas de ébano volvieron a Vox recién en en 2019 el año pasado el reciente año pasado así que esta es una de las primeras de ébano que vuelven a salir porque durante muchísimos años se dejó de fabricar se estaban haciendo en madera laminada y ahora volvió el ébano ébano macizo y está con un tratamiento como si estuviera normalizado lo cual le da muchísima dureza una calidad preciosa preciosa bueno os quería mostrar con esta otra para que vean dos navajas clásicas muy parecidas en cuanto a tamaño y potencia esta tiene dos hojas por eso son un poquito más más pesadas pero en cuanto a capacidad de corte las dos andan muy muy bien dos navajas preciosas dos clásicos dos classic hunter que viene con sus estuches bueno no hables perdón el estuche de cuero de esta navaja es muy superior al de la boca si viene el de la boca está correcto está bien la calidad de este cuero es superior está hecho a mano está cortado a mano cosido a mano es realmente al tacto es una baqueta de dos milímetros y medio hermosa acá tenemos el logo de Bok arriba y en el botón si dice Bok tres veces si así en un círculo eh bueno no hay mucho más para decirles es una una belleza les dejo un primer plazo del recaso donde se ve Bok 110 y B6 un clásico americano si los hay una navaja totalmente icónica una belleza yo era una navaja que quería hace mucho tiempo tener bueno muchachos esta es la Bok 110 cachas de ébano funda de cuero también viene otra versión más discreta que sigue viniendo con las cachas laminadas y con una funda de nylon pero esta digamos que es la más la más completita la más clásica si bueno espero que les haya gustado que la hayan disfrutado y bueno dejen sus comentarios pongan like y nos vemos en otro video buck knives have been a top pick for collectors farmers and soldiers it went to vietnam it went to afghanistan it's on the belt of a lot of farmers a lot of hunters it just gets it done in 1954 buck revolutionized the knife industry with the folding lock blade it represented one of the only folding lock back knives that you could truly depend on with heat treated steel and a reliable lock this knife can handle anything you need a good solid knife because when it comes time to perform that knife's got to deliver here at the buck factory they're all about the blade and for the 110 folding hunter the blade is everything the blade starts with a coil of steel blanks are cut from the coil of steel then go through a process called double disc the double disc machine is two electric motors that drive a giant surface grinding wheel the grinding wheels shave the blades down to the general knife shape we removed probably about 80% of the material we needed to remove at this time the steel is relatively soft a notch is cut that will allow the blade to fold into the handle and a logo is stamped on before the knives are hard that allows us to imprint into the side of the steel the buck logo next to make the blades buck tough the steel is hardened through a three-step heat process heat treat is really where the buck magic takes place it starts with high heat followed by extreme cold then the final medium heat treatment when the blades when the blades enter the heat treat department they're really soft the heat treatment changes the molecular structure of the steel to make it corrosion resistant durable and with the right hardness you gotta have optimum hardness and toughness the only way to know if the blade has optimum hardness is to test it it's gonna go all the way down and what that does is it brings the diamond needle into the blade the test measures how far into the surface the machine can force the diamond tip the deeper the indent the softer the metal that machine is very consistent in telling us the hardness with the correct hardness the blades go back for another grinding to remove additional excess material and hone the blade shape final double disc is where following heat treat we kind of dial it in to get just an exact thickness for production specifications the blades are tumbled to remove any burrs and sharp edges then to create the cutting edge the blades are inserted into a fine grinding machine that will taper the edge at a 45 degree angle so you have a thick backbone down the back of the knife but the knife blade comes down to a very thin edge next a flat grinder tapers the back edge of the blade from the center to the tip this creates the point on the knife so the back of the blade isn't sharpened but this edge just thins that point so it improves puncturability perfecting the hunting knife has taken four generations of buck families starting in 1902 my great-grandfather started making knives when he was 12 in leavenworth kansas working in a blacksmith shop it wasn't until world war ii that he was able to think about it as a business the call went out for weapons for the servicemen so he says well i can make knives for them after the war hoyt buck along with his eldest son alfred were making approximately 25 knives a week the two of them were hh buck and son lifetime knives and their whole shtick was best materials they could find their own workmanship and they guarantee it for life they soon had a growing reputation amongst hunters and farmers for some of the best knives available what we're doing right now is doing you know six to seven thousand knives a day to make seven thousand knives a day buck had to sharpen their assembly time down to an efficient fifteen minutes a knife this is where the final assembly process begins to finish the 110 the folding hunter so what they do is they they actually build the knife on pins that are already pre-set up the pin inserter machine withdraws those pins at the same time pushing rivets into their place fully assembled the knife is buffed and polished so what we need to do is buff it then we gotta blow the belly out to get the compound and dirt out a final sharpening creates the perfect edge on the blade so when we get to this process what we want to do is put an edge on the blade and it needs to be about fifteen degrees on each side and then we sharpen the daylights out of that thing and it's done the blade perfectly honed it's on to the final inspection and packaging we gotta check for scratches dings you know different various stuff like that with a worldwide reputation for manufacturing top of the line knives these blades need to be perfect before leaving the building final inspection is easily the most important part of the job buck knives has pretty much gotten its name solely on quality and that quality comes from four generations of buck we have a multi-generational legacy that we have to live up to and we take it seriously so we have to and that beauty still award to the moon there could be